Ayer, para sorpresa de nadie, nos enteramos del resultado de una investigación que viene llevando a cabo el fiscal Policita y el juez Casanelo, que tiene que ver con la utilización vergonzosa de la pobreza en la Argentina. Insisto, para sorpresa de nadie. Ya sabíamos que esto venía pasando, simplemente ahora, bueno, teniendo en cuenta que hay un determinado color político, la justicia parece haber tenido la firmeza ahora de empezar a investigar lo que era evidente y pasaba ante la cara de todo el mundo. Organizaciones sociales lucrando con la pobreza. Eso es vergonzoso. No hay calificativo para describir lo que podés llegar a sentir cuando te das cuenta que hay gente que trabaja creando pobres y viviendo de los pobres. Más allá de que, adelante de una cámara, de un micrófono te diga que son luchadores sociales, que luchan por el pueblo. Mentira, luchan por su bolsillo. Hay una nota muy interesante que escribió Hernán Capielo esta mañana en La Nación, que da cuenta de parte de esta investigación. Quiero compartir con ustedes algunos tramos. El caso se inició en diciembre del año pasado, antes de la primera gran marcha piquetera contra Javier Milay, cuando el gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar supuestas extorsiones que realizaran piqueteros para obligar a los beneficiarios de planes sociales a acudir a las manifestaciones. Hubo 13.310 llamadas en ese momento, en esa primera marcha, de las cuales pudieron atenderse 2.720 y 924 se transformaron en denuncias, porque los datos eran realmente concretos. Unos 45 casos fueron denunciados en la Ciudad de Buenos Aires y sobre ellos se centró la investigación del juez federal Sebastián Casanelo y del fiscal Gerardo Policita. Con el avance de la investigación se realizaron escuchas telefónicas directas sobre los acusados y se establecieron los mensajes que intercambiaban. El fiscal pidió allanar, detenernos e indagarnos, pero el juez prefirió primero tomar declaraciones testimoniales hasta que la Cámara Federal dispuso los allanamientos realizados este lunes, que han sido realmente muy importantes. A ver, la investigación logró precisar al menos tres grupos de personas relacionados con la gestión del plan Potenciar Trabajo, los beneficiarios del plan, los que se dedicaban sistemáticamente a exigirles dinero a esas personas vulnerables a quienes les reclamaban cápitas, cuotas o alquilar de comedor y les cobraban por la entrega de alimentos que recibían gratis del gobierno. Según la investigación, también los obligaban a vender por la zona la comida recibida del Estado, quedándoselos acusados con las ganancias. Y los forzaban a participar de movilizaciones de las agrupaciones políticas a partir de, a repartir, los obligaban en las manifestaciones a repartir volantes de los candidatos bajo amenaza de que en caso de no cumplir se les daría de baja de la prestación social o se les negarían los alimentos y la mercadería. Fondes judiciales indicaron que se comprobó la existencia de un sistema de control donde a las personas que no acudían a las manifestaciones se las sancionaba. Se tomaba asistencia en las movilizaciones al comienzo y al final y se armaba una lista de castigados que debían reparar su problema mediante el cumplimiento de nuevas tareas o el pago de una multa de hasta 10.000 pesos por la ausencia a las marchas. Se les exigía justificar las ausencias a las movilizaciones con comprobantes, por ejemplo, de turnos médicos o trámites, y como castigo también se les prohibía retirar comida durante un determinado tiempo. La comida del Estado. Yo no tengo palabra para calificar todo esto. Ahora, vos me decís, ¿te sorprende? No. Para sorpresa de nadie. Sabíamos que estas agrupaciones torturaban a la gente de esta manera. Muchas veces me ha tocado a mí, como a tantos otros colegas, insisto, ya se los conté muchas veces, entrar a la cola larga y hablar con la gente que está al final. Y la gente te lo cuenta. Yo estoy obligado. Y cuando vos estás hablando, aparece, el punto es que, como le pasaba a Alain el otro día, me pasó a mí tantas veces, es violento que vos hables con la gente. Porque vos tenés que hablar con Juan Carlos Lacarnota, que es el vocero de la organización esta. No, pero yo no quiero hablar con Lacarnota. Yo quiero hablar con la gente que está acá. No, vos tenés que... Es violento. ¿Y por qué es violento? Porque no, porque la gente no sabe. ¿Cómo no sabe? Sabe perfectamente que la estás obligando a venir acá. No, bueno, pero la organización, la lucha, su zaraza, tu ombligo, no hay otra cosa. Luchan por tu ombligo. Hacer esto es de crápula. Vivir de la pobreza es de crápulas. ¿Cómo van a obligar a la gente a pagar por la comida que da el Estado? Ya no hay calificativo sancionar a la gente que vive en pisos de tierra, que vive en situaciones de precariedad absoluta. Si no venís a la marcha de sanción y no te doy la comida o te saco el plan. Yo les puedo dar miles de ejemplos porque hablé con la gente, muchas familias me decían, no sabés lo que significa para mí estar acá. Porque yo estoy acá y tuve que dejar a mis hijos en casa. Y para dejar a mis hijos en casa, tuve que contratar a una niñera en el barrio, a la cual le tengo que pagar. Para venir a la marcha. Y acá, a veces te dan un sándwich y a veces ni un sándwich. Vos estás acá, tenés que estar horas, horas, horas y horas para que no te saquen el plan. A veces te llevan un micro y muchas veces te dejan tirado en el tren y arreglarte, volvete como puedas. Ese es el amor, 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 amor de muchas organizaciones sociales. No hay palabras para calificar esto. Como tampoco hay palabras para justificar a una justicia que actúa cuando hay un determinado color político en el gobierno. Porque insisto, esto es a sorpresa de nadie. Ya lo sabíamos. Pero nunca hubo un fiscal o un juez con los cojones necesarios para avanzar sobre esto. Y ahora sienten que, bueno, las condiciones están dadas para avanzar. Así no tendría que funcionar la justicia. Así no. Pero bueno, bienvenida a la investigación en este momento, si va a terminar donde corresponde. Porque esta gente merece ir en casa. Veremos qué pasa.